Bueno, pues mi intervención en el libro va un poco más en la cuestión de estética, artística y un poco de que siempre me gana la cuestión de la gestión cultural. Entonces, aquí yo quisiera resaltar varias cosas. El maestro Fernando Loyola le dedicó su vida a muchas cosas. Él era agricultor, era administrador de la hacienda, él era inventor, inventó algunas cosas muy, muy interesantes, incluso el prototipo de una fotocopiadora, que si realmente la hubiera patentado la Xerox y la IBM hubieran tenido que hacer fila para pasar por el invento del maestro, pero buena parte de su vida la dedicó a componer música. Y el maestro tenía un gusto por lo europeo, era un señor que tenía un nivel cultural que le permitía conocer, saber tocar música y conocer muy bien a Beethoven, a Mozart, Artalista, Chopin, todo esto. Entonces, creó esta riquísima producción musical y bueno, pues sus herederos en primera instancia son sus hijos y son sus nietos. Los tenemos aquí, es gente muy culta y es gente muy fina. Entonces, ellos han detectado el valor artístico y el valor de patrimonio cultural de la obra de su abuelo y nos han puesto, pues digamos, en manos para hacer algo, para difundirlo, para difundir esta música. Quisiera yo ahí resaltar el primer valor porque no todas las familias son así. Hay muchas familias que tienen un poco el celo de que no, que no vayan a lucrar con la música, no se la vayan a querer piratear y entonces ya acaba no haciéndose nada. Nos han confiado, les agradecemos muchísimo que nos han confiado, pues dar a conocer esta música. Y en realidad estamos remando un poco contra corriente. Este año, digo, de las mil virtudes y bondades que tiene ser profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, en mi caso ha sido, pues, estar en año sabático y pasar una temporada grande en España. Y entonces en España estuve dando conferencias tanto en conservatorios como en universidades. En conservatorios superiores, es decir, para jóvenes que van para solistas, sí, y para los maestros y para los alumnos. Y en las universidades, tanto para los que están estudiando musicología, haciendo doctorado en musicología, como para los que están en gestión musical. Y entonces detecté algo increíble. Los dos grandes compositores españoles son Isaac Albenis y Falla. Esos son como que los dos grandes, grandes compositores de música culta. Ustedes saben que hay una sociedad que se llama La SGA, Sociedad General de Autores y Compositores, lo que sería como aquí en México la Sociedad de Autores. Ellos han hecho estudios de todo. Saben que Albenis y Falla no están entre los 30 músicos más programados por las orquestas en España. O sea, quedan como en el número 32 y 33. El que más programan es Beethoven. Beethoven se programa un 80% en general, hablando en conciertos de sinfónicas, en recitales para piano. O sea, lo que más se toca es Beethoven. De alguna manera tiene su explicación, porque Beethoven sí es el padre del romanticismo. Es decir, es una persona genial que hizo una música que a todos nos gusta y que la educación que nosotros tenemos es muy romántica. Los maestros cuando enseñan a tocar piano, pues ponen a Liszt y ponen a Chopin y ponen a Beethoven. Es decir, va todo nuestro gusto, va orientado hacia el romanticismo europeo. Entonces, las conferencias que yo di, o sea, olvídense que conocieron a Loyola. No conocen a Silvestres Revueltas, no conocen a Carlos Chávez, no conocen a Ponce. Y no estoy hablando de los alumnos, estoy hablando de los maestros. O sea, me decían y en el conservatorio, y el maestro de piano decía así, sí, mexicano, sí, Silvestres Revueltas. Es decir, realmente no quiero llevar esta plática algo hacia abajo, sino que realmente hagamos pues la conciencia de que esta música europeizante, pues sí va mucho contra marea. Nosotros tenemos que tener esta labor de que se conozca esta música. Entonces, yo siento que aquí se dio un gran paso, porque ustedes ven el libro, que hasta pesan porque están pesados los libros, pero en realidad la bondad grande es que esto ya está digital. Entonces, si un alumno de Jalapa que está en noveno semestre y quiere tocar la pieza que acaba de tocar Jeremy, lo único que tiene que hacer es entrar al Internet y si algo saben los chavos es entrar al Internet. Entonces, le lleva cinco minutos imprimirla o ponerla en su tablet y estar frente al teclado tocando. Yo los quiero agradecer y dar las gracias porque lo difícil ya se hizo, ya está ahí, es decir, ya está a disposición. Las orquestas, es decir, ya está el maestro, el maestro Daniel ya hizo una prístina edición para orquesta sinfónica. Entonces, pues la OFEC, o sea, pues ya tendría que tocar la OFEC y les voy a abrir mi corazón, pues el director de la OFEC es un maestro europeo que tampoco conoce a Fernando Loyola. Le dicen aquí, Fernando, pues ya sé quién es. Entonces, hasta en México tenemos un poco que nadar así contra este, pero sí lo vamos a lograr. Es decir, aquí hay una camerata en la UAC que ya ha tocado, han tocado recuerdos de Juriquilla, pero yo no le voy a dejar de insistir al maestro Daniel y al doctor Eduardo y al doctor Sergio hasta que se toque, pues en versión, porque aquí lo que se puede hacer chica, se puede hacer grande, pues que se toque, porque es una música hermosísima, la estamos escuchando y bueno, que la demos realmente, pues a conocer. Yo creo que esa es la labor que nosotros deberíamos tener. Agradecemos muchísimo su confianza que hayan puesto pues en nosotros esta música que es valiosísima y pues nos toca difundir. Nosotros como profesores de tiempo completo, pues siempre estamos un poco con la cosa del Sistema Nacional de Investigadores, sí estamos presionados con esto de que nos citen. Entonces, bueno, ¿cómo nos van a citar si nuestros libros no están en las bibliotecas? Tenemos que llevarlos, entonces en España yo voy a una biblioteca y a otra y aquí y allá y en Madrid y en Sevilla y en Granada y les dejo los libros. Lo mismo tenemos que hacer con Loyola, o sea, tiene que estar en todos los conservatorios y en versión digital para los chavos y en versión impresa para los maestros, se dice, no, yo eso de lo digital no. Entonces, pues es lo que sigue y yo creo que es un impulso muy importante lo que comentaba el maestro Daniel también de abordar la música sacra porque Loyola es importantísima en cuanto a lo que hizo de música sacra. ¿No? ¿No?